Me está levantando la mano, ¿estás con Coti? ¿Quién más está ahí? Y está Romina Uri. Ah, está Romi también. Sí, que habló de las pantallas, ¿no? Claro, pues son dos, justamente dos participantes acá, tanto Romina como Coti también. Claro. ¿Qué pasa? No, hola Lu, no, no es nada, pero nos parecía raro, porque a nosotros cuando quisimos elegir las pantallas, tampoco nos dejaron elegir y tampoco poner nada de escenografía, entonces por ahí es raro eso, que por ahí algunos participantes los dejen y a otros no. No, nada más que eso, es la duda que tenemos, porque algunos sí, otros no. ¿Qué pasa, las jefas de coach? No, escenografía en este caso no hubo para nadie. Tuli tuvo tres faroles. Tuli tuvo tres faroles. Pero no tenía banda. Pero hablen de una, hablen de una. Tuli no tenía músicos, entonces sí la dejamos poner algo para que no se vea tan vacío. Tres faroles, claro. Y en el caso de las pantallas, que acá dicen las chicas que no podían elegir ellas. No, Cata las mandó a su montón con cosas que Pamela tenía y en esto era demasiado específico. ¿Quién es Pamela David? Pamela Rez. Pamela, a Pamela Rez. Me gustaría conocer a Pamela Rez. Es la dueña de la carta. Perfecto, la de las pantallas. No, lo que digo es, ellas que tendrían que haberlo mandado con más tiempo. Bueno, están preguntando, pero digo, porque si no, no se entiende. Sí, a veces es necesario mandarlo con tiempo al toque que te dan el tema, poder cranear qué pantallas te gustaría. Dentro de las cosas que tiene Pamela, poder elegirlo mejor. Pero a los coaches, no es fácil. No, todos tienen el mail y el celular de Pamela. Así que todos están en la posibilidad de comunicarse con Pamela. Romy dice que no, no es así. No, está bien. No, no, no me voy a poner a discutir. Estoy diciendo algo que estoy muy segura. Apenas nos dieron el tema, quisimos mandar el tema de pantallas. Todos dijeron que no. Que en esta coreo, como había músicos, pantalla no se elegía. Mirá, te doy un consejo por ahí para tu coach también. Lo que nosotros hacemos es, nos mandan el tema y lo primero que pensamos, te juro, es la pantalla. Y mandamos referencia en YouTube, buscamos, le mandamos de este segundo a este segundo, esta pantalla. Hacemos eso. Nosotros hicimos exactamente lo mismo, Lu, y no nos dejaron. No, no. Creo que a ninguna. Coti, ¿te dejaron a vos, Coti? No, a mí tampoco. Pero apenas recibieron el tema en su vida. No, dijeron que esta vez la pantalla no se elegía porque venían bandas de cumbia. Pero está bien, estoy diciendo algo que me parece que tiene que ser justo para todos. En este caso, siempre me preguntan y yo siempre digo, no, no. Bueno, me parece en este caso que no fue justo para todos. Más allá que yo con Lu, no tiene nada que ver ella, me llevo bien. Entiendo, no entiendo. Acá es un tema de producción. Y entonces acá le halagan mucho el tema de las pantallas, cosa que a nosotros no nos dejaron. Perdón. Eso es muy grave. Perdón.